Pasiendo cuánto, 15 para los 6, me encuentro por evitamiento. Vamos a ver pues, ¿cuánto tiempo lo hago? Vamos a ver, estoy llegando a 60, 70, estoy llegando a 80. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, antes de esto que le queda. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver lo que viene. Vamos, vamos. Vamos, vamos. el sol el sol es para pasar al cañar el sol 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 la pesca la la v el Ni tiempo que lo detenga Así es, en el amor no hay barrera, ni tiempo que la detenga Es que esa música es rica, pero va a traerse un bailecito con esa música Música norteña Música de los Cajachos A ver, a ver, a ver, y seguimos también llegando Un saludo A ver, a ver, ya voy a hablar M parliamentary Y ahí es el pentágono del tambor Música de los Cajachos Música de los Cajachos este es el que necesita uno del ejército el ejército el ejército y mi amor se morará te guardas tu del corazón y seguimos le brindaras a vos con sinceridad para mi amor seguimos viajando le brindaras a vos con sinceridad para mi amor oh oh e si ahí ahí e bueno vamos bien vamos bien vamos bien ¡Muy bien! Ahora es que a mí te digo a mi casa ¡Exacto! ¡Esto! ¡Estamos llegando! ¡Muy bien! ¡Estamos llegando! ¡Muy bien! ¡Vamos a llegar exacto! Vamos a llegar exactos. A la hora que ellos me quedan Aquiles! Aquiles! ¡Pasa pues hoy! ¿No? ¿No seguimos? ¡Esto voy a dar! ¡Esto! ¡Aia la manera de romper! ¡Así! ¡Mucho libre! Se va a quedar aquí. ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Eso! Nadie no recoge nadie Ya no recoge nadie Ya no recoge nadie Ya estamos llegando para acá Esa es la que no había control ya A ver si esto lo controla y hay control No parece que ya no controlen Es cosa diferente Ya estamos llegando Pasamos el control Y... En mi barrio donde vivo Y... Ahora estamos en el centro Quiere quitarme la vida En mi barrio donde vivo En mi barrio donde vivo Todo está conformado Tanto verde Y verde para pasar Que no lo merezco Y... Llegando acá Por allá Luz del Sur Así cholita lindo Y nos vamos para el Norte Ahí, ahí Y nos vamos para la Norte 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 Vamos a meterlo Muy raro Será que la gente es el Poncho Tiene norte Ya hay gente tenemos un Poncho Uh, qué jajaja Para que rea mi estrella Lejos de alguien no sirve Bueno, 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 bueno Voy a bajar Bueno, 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 bueno Lejos de alguien no sirve Lejos de alguien no sirve Este es lo último Cien dólares Seis cincuenta Y... 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 Y...